No me regalen más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una... ¡Gracias!